¡Gracias! ¡Gracias! Amante, dejame ¡Gracias! ¡Mas no me vengo! ¡Porque sé que te amo, te amo! ¡Venga! Yo no lo estoy soñando Tu eres mi dueño Esto es un sueño ¡Te amo, te amo! Sé que muestro Disputinas ¡Mas te amo, te amo! ¡Yo solo te amo! ¡Cómo einfach que déjame ¡Córprame! Vete en las latas ¡Suéltame o no! Quiere que olvidarte, cómprame, déjame, cómprame, déjame, atáame, suéltame, quiere que olvidarte, tú siempre contento, vea, yo te amo, te amo, y yo los amo, espera, soy impaciente, mándame dentro, porque sé que te amo, te amo, yo estoy soñando, puedes que no estés un sueño, y te amo, te amo, eso. Sé que tú y yo discutimos, más que amo, te amo, yo solo te amo, sé que tú y yo discutimos, más que amo, te amo, yo solo te amo, Cómprame, déjame, cómprame, déjame, atáame, suéltame, quiere que olvidarte, tú siempre contento, demasiado te amo, yo solo te amo. Escúchame, déjame, déjame, sí, es un sueño, yo solo te amo, si, es un sueño, yo solo te amo, sé, es un sueño, yo solo te amo, espera, soy impaciente, anda, escúchame, óptame, ay, ultima y durante. Vamos a bajar un poquito la orquesta Para que vean que aquí también hay buenos cantantes A la de tres, amor, tú único que tienes que decir Yo te amo, te amo Como si estuviera aquí con un novio Bien, va a la de tres Escucha Yo te amo, te amo Muy bien Espera Yo te amo, te amo Muy bien Escucha Te amo, te amo Yo también Espera Te amo, te amo Venga, te amo, te amo Escucha Más fuerte Espera Eso Escucha Te amo, te amo Venga, súper grande Espera Fuerte Escucha Espera Espera Escucha Yo te amo, te amo Espera Yo te amo, te amo Venga Gracias Gracias Nos amo de verdad Gracias 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 Yuri La antorcha Las canciones La música La dirección del maestro Jesús Blum Y el acompañamiento del ballet de Everlovato Para otra gran artista Gracias Y el acompañamiento del ballet de Everlovato El acompañamiento del ballet de Everlovato